¿Qué tal? Si tú ya eres perito estatal en cualquier materia, o si eres aspirante y quieres ser perito, pues ahorita es una oportunidad excelente que tienes que aprovechar. ¿Por qué? Pues porque ya salió la convocatoria, o sea, el papel donde vienen los requisitos para poder ser perito, pero ahora del Poder Judicial Federal. Para que sepas, el Poder Judicial Federal son los juzgados federales que están en todo el país, entonces esta convocatoria está abierta para todo México. Entonces es un momento muy importante. Y otra cosa, te aviso que la convocatoria se vuelve a abrir hasta dentro de tres años. O sea, ahorita estamos a 2022, hasta 2025 va a haber la posibilidad de que formes parte de este Tribunal Federal nuevamente. O sea, van a faltar tres años. Entonces aprovecha esta oportunidad, porque si no, pues va a tomar un buen de tiempo antes de que tengas otra vez la oportunidad de formar parte del Tribunal Federal. Para más información y mantenerte al tanto sobre el tema, te invito a que te unas a nuestro grupo, que es el grupo de Academa para Peritos. Nos encuentras en Facebook. Igual en esta publicación voy a poner la liga para que te unas y estés informado sobre el tema pericial y la forma de ser perito ahora en materia federal. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.